Si pasas por mi provincia y con tu familia vete, verás que lindo es ser el río desde el puente carretero. No es por nada de mil recuerdos de amor, es decir, de nostalgia, corazón de interlazar, empezar, llego y la banda. No es por nada de mil recuerdos de amor, es decir, de nostalgia, corazón de interlazar, empezar, llego y la banda. No es por nada de mil recuerdos de amor, es decir, de nostalgia, corazón de interlazar, empezar, llego y la banda. No es por nada de mil recuerdos de amor, es decir, de nostalgia, corazón de interlazar, empezar, llego y la banda. No es por nada de mil recuerdos de amor, es decir, de nostalgia, corazón de interlazar, empezar, llego y la banda. No es por nada de mil recuerdos de amor, es decir, de nostalgia, corazón de interlazar, empezar, llego y la banda. No es por nada de mil recuerdos de amor, es decir, de nostalgia, corazón de interlazar.